Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos amigos, muchos sentimos hambre de autenticidad y de verdad, pero también muchos de nosotros vivimos disfrazados, es decir, nos ponemos muchas máscaras. Es como una contradicción que a veces tenemos adentro, porque nos gusta que la gente sea sincera con nosotros, nos gusta que nos digan la verdad, las cosas como son, pero al mismo tiempo nos escondemos o al mismo tiempo nos disfrazamos o nos ponemos máscaras. Y es un tema que siempre es actual cuando hablamos de la sociedad y sobre todo de esa etapa tan importante que es la juventud. Cómo nos ponemos, por ejemplo, la máscara de la agresividad o la máscara de la indiferencia o la máscara de la superficialidad. Entonces vamos a hablar especialmente de esas tres, de esos tres disfraces que nos ponemos y lo que suele haber debajo de esos disfraces. Hoy es un día muy importante en nuestro encuentro. Yo estoy muy agradecido con Dios por este encuentro, por cada uno de ustedes, por la generosidad que Dios ha puesto en sus corazones, por esta oración que acaban de dirigirnos, para que abramos el corazón. Porque realmente el Señor tiene regalos muy grandes en este tiempo, en este retiro, en este encuentro. Entonces vamos a hablar especialmente de esas tres máscaras, esos tres disfraces que uno se pone. Y vamos a ver sobre todo por qué uno se pone esos disfraces. Y vamos a ver cómo Jesucristo nos ayuda a quitarnos esas mentiras de encima y en Él descubrimos una nueva libertad. Les repito los tres disfraces o las tres máscaras que nos vamos a quitar. La máscara de la agresividad, la máscara de la indiferencia y la máscara de la superficialidad. Son máscaras que nos aprendemos a poner casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, la agresividad, la agresividad es algo que uno no se propone. No es que uno diga un día, de hoy en adelante voy a ser una persona grosera, una persona agresiva. No, uno no se lo propone. Pero uno se va volviendo así, sin darse cuenta, se va volviendo así. A veces en el lenguaje, a veces en la manera de vestir. Me llama la atención cómo algunos de nosotros hemos utilizado y quizás algunos siguen utilizando ropa que tiene como esa característica. Las cadenas, las calaveras, los puñales. Es una manera como de decir, cuidado conmigo, soy de los duros, ¿entendió? No, soy duro. Entonces hay como una agresividad, una agresividad, ¿no? Hay un movimiento que surgió en Inglaterra hace como unos 40 años. Se escribe P-U-N-K. Y la pronunciación es algo así como punk. Punk. Uno lo leería en español punk, pero por supuesto en inglés lo dicen punk. Y los punk, pues utilizaban vestidos o peinados sumamente agresivos. Si voy por la calle y encuentro una persona con una cresta que se levanta así 20 centímetros, como si fuera una cresta de gallo. Con un tatuaje, con unas cadenas, con una ropa de cuero, con unos tachos puntudos. Encuentro, por ejemplo, una muchacha con un maquillaje completamente negro, verde. Aquí con la sombra al revés, en vez de ponerse la sombra que utilizan las mujeres en la parte de arriba, aquí abajo, como si fueran unas ojeras. Eso también es agresividad. Es como causar un impacto. Es como impresionar a la otra persona. Como decirle, cuidado conmigo porque yo soy goth. Soy gótica. Uy, Dios mío, es gótica ella. ¿Qué hay debajo de esa agresividad, debajo de esas muestras de fuerza, debajo de esa exhibición? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esa es la pregunta que a nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa hundir a esas personas, no nos interesa juzgar a esas personas. Quizás algunos, quizás algunos de los que sienten así o piensan así están acá. No queremos que se sientan mal, no queremos que se sientan rechazados. No se trata de eso. No se trata de rechazar a nadie, atención, de ninguna manera. Más bien se trata de que si tú eres una persona que has utilizado esas cadenas y calaveras y a veces se hacen tatuajes y hay gente incluso que empieza a llevar esto hasta un extremo. Entonces vienen las modificaciones corporales. Entonces es la persona que se empieza a poner aquí un arete, luego se mete un anillito más grande, más grande, más grande, hasta que vuelven como una especie de segunda oreja. Tienen aquí una especie de segunda oreja, ¿no? Otros más extremo todavía, entonces se cortan la lengua de manera que la lengua le queda como si fuera una lengua de serpiente. Se mutilan. Otros se hacen otro tipo de cortadas, cicatrices. En nuestra querida Centroamérica, ustedes saben que la situación cambia bastante a medida que uno va llegando a algunos países. En países como El Salvador, países como Honduras, incluso en Guatemala está el problema de las maras. Y usted se da cuenta que muchos de los que están en esas maras son jóvenes. Y muchos de esos jóvenes se llenan de tatuajes. Hay fotos famosas, ¿no? De esos de las maras. Entonces se hacen un tatuaje, no un pequeño tatuaje, como decir una florecita, una ancla. El nombre de una novia que tuvo. Como un muchacho que publicó en internet, necesito conseguir una novia que se llame Lucía, porque así dice el tatuaje. El hombre en un momento de entusiasmo con una tal Lucía se hizo un tatuaje. Luego obviamente la relación se acabó y entonces empezó a buscar otras Lucías para que coincidiera, ¿no? Para que coincidiera con su tatuaje. Entonces volviendo a las maras, se hacen un tatuaje típico de pandillero, es el tatuaje reptil. Es decir, se hacen en todo el cuerpo como si fueran escamas, sobre todo la cara. Entonces la cara le queda como una cara de cocodrilo. O sea, ya era feo, ¿sí? Ya la persona era fea, pero no contento con ser feo, dijo, yo no voy a ser solamente feo, sino voy a ser un cocodrilo feo. Entonces se hacen escamas, escamas. Realmente se desfiguran completamente. Entonces algunos de estos, muchos de esos están en las cárceles. Muchos de ellos a través de las cárceles siguen dirigiendo asesinatos, atentados. La situación de las maras es realmente espantosa. Especialmente, repito, en El Salvador, en Honduras. Yo he estado en esos dos países y conozco gente que trabaja muy de lleno en eso. Hay un obispo que me parece que es panameño, Rómulo Emiliani. Me parece que él es panameño de nacimiento, pero él es obispo auxiliar allá en Honduras. Y él ha trabajado mucho con esta gente de las pandillas. Es un obispo que yo admiro mucho. Y él trabaja con todos estos pandilleros y toda esta gente en la cárcel. Se encuentra con ellos. Hay unas fotos impresionantes de este señor obispo con su, con su porte muy digno él. Muy, digamos, muy, muy hermoso representante de Jesucristo rodeado de todos estos reptiles, ¿no? El uno parece una iguana, el otro parece un sapo, el otro con tatuaje de murciélago. Y entonces yo digo, ¿para qué se hacen esos tatuajes? Claro, si yo veo una persona, si aparece una persona con un cuerpo así, que casi se parece al de Goliat, ¿no? Un cuerpo así, bien ancho, musculoso, y además con un tatuaje que parece como un cocodrilo. Claro, eso asusta. Evidentemente, la cultura del tatuaje es en buena parte la cultura de la agresividad. Y yo me hago esa pregunta, ¿por qué, por qué la gente busca esa agresividad? Todo empieza con una camiseta o como la llaman aquí un suéter, suéter. Entonces, se ponen el suéter así con unas calaveras y se ponen una, con un puñal que sale así por el ojo de la calavera y cosas impresionantes. ¿Por qué utilizamos eso? Repito, aquí no se trata, no se trata de hundir a esa persona. No, no. Lo que nosotros queremos es que el que busca esa clase de ropa, el que está pensando cortarse la lengua para que le quede como de serpiente, el que está pensando ponerse tatuaje de escamas y llenarse el cuerpo de esos tatuajes, se haga esta pregunta, ¿yo por qué hago esto? ¿Yo qué es lo que estoy buscando con esto? ¿Yo qué es lo que pretendo con esta manera agresiva de actuar? Y por supuesto, muchas de esas agresiones y mucha de esa agresividad no se queda en el porte. Vemos que hay una epidemia de violencia en los estadios del mundo. Gracias a Dios, gracias a Dios, en ese sentido Centroamérica es mucho más civilizada que la mayor parte del mundo. Pero en muchos países del mundo se están presentando situaciones críticas, realmente críticas con el tema de la violencia en los estadios. La cosa empezó con los hooligans allá en Inglaterra, los hooligans que eran una especie de fanáticos exagerados y luego se volvió una epidemia, entonces a eso lo llaman las barras bravas, barras bravas. En mi país, vergüenza para Colombia, en mi país ha habido muertos. Cuando hay un encuentro entre los dos grandes equipos de fútbol de la capital de Colombia, Bogotá, esos dos equipos son millonarios, se llama uno un equipo de fútbol y el otro se llama Santa Fe, correcto, millonarios y Santa Fe. La policía tiene que controlar por varias cuadras a la redonda del estadio, se tiene que controlar por dónde van a entrar los fanáticos de Santa Fe y no pueden mezclarse con los fanáticos de millonarios. Y tienen que llegar por un lado y cuidado, se van a mezclar unos con otros. Y llegan allá a los estadios y hay una parte del estadio que es únicamente para Santa Fe y otra parte únicamente para millonarios. Y a veces ha sucedido que a dos cuadras, a tres cuadras del estadio donde ya la policía no puede vigilar más, va un joven con la camiseta, por ejemplo, de millonarios y lo encierran varios de los de Santa Fe a insultarlo, a agredirlo y hay algunos casos en que se han presentado heridas y muerte. ¿Por qué esa violencia? ¿Por qué ese vandalismo? ¿Por qué esa actitud agresiva? Esa es la pregunta. Por última vez lo digo, no se trata simplemente de criticar, criticar es fácil. No se trata de criticar, se trata de preguntar y de preguntarnos ¿Por qué caemos en ese tipo de agresividad? Bueno, yo les cuento que llevo muchos años, bendito sea Dios, en gran cercanía con los grupos de oración, especialmente de la renovación carismática católica, porque mi propia vocación también tiene que ver con la renovación carismática. Los grupos de oración fueron muy importantes en mi camino. Y yo me acuerdo una vez estábamos en un grupo de oración relativamente pequeño, unas 25 personas, en la ciudad de Bucaramanga, en mi país. Estábamos haciendo oración, haciendo oración por algunas personas, como se acostumbra en la renovación carismática, orando por la gente. A veces se le pide, especialmente al sacerdote, que imponga las manos sobre las personas. Y había un muchacho, había un muchacho, que tenía precisamente uno de estos suéteres, como lo llaman aquí, en otros lugares, lo llaman polos, poleras, camisetas, t-shirts, ese tipo de vestido. Y precisamente lo de él era un suéter negro, con una calavera amarilla, puñal, cadena, motocicleta, es decir, todos los ingredientes de una cultura de la agresividad. Y bueno, estábamos orando por distintas personas y la mamá de este muchacho nos pidió que hiciéramos oración por él. Y el muchacho quería que se hiciera oración por él, pero a la vez se sentía incómodo y a la vez se sentía cobarde y a la vez se sentía avergonzado, porque claro, muchas de estas eran señoras de rosario, de imagen de la virgen, de agua bendita y el muchacho con su calavera y sus demonios ahí puestos en la ropa. Bueno, finalmente, debajo de su polera, suéter, camiseta, como lo llames, esa tenía otra, otro suéter o camiseta blanca. Entonces él se quitó su camiseta esa, se quitó su suéter de la calavera y al fin dijo, sí, oren por mí. Cuando empezamos a orar por él, empieza a llorar. Un muchacho que podía tener unos 22 años. Fuerte como persona que va al gimnasio, fuerte. Pero lleno de miedo. Después he visto varias veces que en muchas ocasiones nos vestimos de agresividad, pero ¿sabes por qué? Porque tenemos miedo. Escondemos nuestro miedo con una actitud agresiva. No es la única causa. Vamos a mencionar varias causas de los disfraces. Hoy estamos con las máscaras o disfraces. Y vamos a hablar, ya dije, tres máscaras. La agresividad, la indiferencia y la superficialidad. Y nos damos cuenta que una de las razones por las que uno se pone la máscara de la agresividad es porque en el fondo uno tiene miedo. En el fondo uno tiene miedo. En el fondo uno está asustado. Hay un animalito que se llama el erizo. Todos conocemos el erizo. El erizo tiene, pues, bastantes espinas. Cuando el erizo se siente atacado, ¿qué hace? Se enrolla como una pelotita y solo quedan las espinas. Eso es lo mismo que nos pasa de niños y sobre todo de jóvenes. Pero el niño cuando se siente asustado no hace eso porque de todas maneras se siente muy pequeño. Lo que suele hacer el niño es buscar protección. Busca la protección de la mamá. Busca la protección del papá. Eso es lo que hace el niño. Pero ya un joven de 15, de 17 años, pues ya no va a correr donde la mamá porque ya siente que eso sería como muy ridículo. Entonces, ¿qué hace? Muchas veces el joven se vuelve una pelotita de espinas. Se vuelve un erizo. Muchas veces lo que estamos buscando a través de nuestra actitud agresiva es esconder nuestro miedo. Porque el miedo tiene un lugar demasiado importante. Un lugar excesivamente relevante en la vida de muchas personas. El miedo, el miedo al fracaso, el miedo a la humillación, el miedo al rechazo, el miedo, el miedo a que no me quieran. El miedo gobierna muchas veces nuestras vidas. Y por eso, por eso estoy convencido de que un encuentro como este bendito, EPTC, Encuentro de Preparación para el Tiempo de Cuaresma, pienso que esto es una gran bendición. Porque a medida que tú enfrentas tus demonios, a la medida en que tú enfrentas tus miedos, empiezas a ser libre, hermano, empiezas a ser libre. Porque la persona que no enfrenta sus miedos es esclava de sus miedos. Y a medida que tú vas descubriendo, y esa es nuestra tarea para el día de hoy, desde el principio hasta el final del día de hoy, de lo último que tenemos el día de hoy, es una hermosa hora santa que la vamos a dedicar a la sanación de todos estos miedos y de todas estas situaciones. Entonces uno empieza a hablar con ese muchacho, el muchacho del tatuaje, el muchacho de la mara, el muchacho, el muchacho de la calavera. Empieza uno a hablar con él, ¿cómo es tu familia? ¿Cuál familia de qué? Yo familia no tengo, yo familia no conozco. Realmente yo no he tenido familia. Empieza uno a hablar con esa muchacha vestida de cuero, con unas puntas metálicas así por el borde del pantalón. Unas botas como si se hubiera acabado de bajar de un caballo. Ese maquillaje que dice uno salió como de un cuento de las brujas. Habla uno con ella, una persona asustada. ¿Y cuáles son nuestros principales miedos? Especialmente en la juventud. Los principales miedos son tres. Principales miedos son tres. Hay un miedo muy grande a que me rechacen. Y es muy importante hermanos, en este espacio, en esta gran familia, porque lo que tenemos aquí es una gran familia. Una gran familia donde Jesús es nuestro hermano mayor. Donde Dios Padre es el papá de todos. Donde María es la mamita, la mamá de todos. En esta gran familia es muy importante que tú puedas sentir que sacas ese miedo que tienes dentro. Porque uno tiene esos miedos. Y el principal miedo, porque los miedos son tres los principales. El principal miedo es el miedo al rechazo. Es el miedo a que no me admitan en el grupo. Porque la juventud es la época en la que uno necesariamente va saliendo del estrecho círculo de la familia. Y va buscando integrarse en otros círculos. Y los primeros círculos son el círculo de los amigos. Los círculos, por ejemplo, del estudio universitario. Del estudio profesional. Las primeras experiencias laborales. Las experiencias afectivas también. El novio, la novia. La juventud es el tiempo en el que uno va saliendo del núcleo familiar. Pero resulta que el núcleo familiar inmediato a veces ha estado destruido de una manera espantosa. O ha sido inexistente. Sobre eso vamos a hablar en la segunda predicación del día de hoy. ¿Por qué están pasando esas cosas en nuestras familias? Sobre todo con la idea de ser sanados nosotros y de que la historia no se repita. Toda esta hermosa juventud masculina y femenina que tenemos aquí. Está llamada no a repetir las cosas malas que hemos encontrado en nuestros mayores. Sino a superar lo que hemos encontrado mal en nuestros mayores. Entonces el primer miedo es el miedo al rechazo. Porque resulta que mi papá siempre está ocupado en sus negocios. Porque resulta que mi mamá siempre está agobiada. Mi mamá vive en su mundo. Mi papá vive en su mundo. Nadie tiene tiempo para mí. Entonces hay un vacío emocional fuerte. Y con ese vacío emocional es apenas normal que muchos jóvenes busquen a toda costa la aceptación. Sentirse aceptados, sentirse acogidos. Hermano es natural que tú sientas eso por la edad que tienes, por el momento en el que estás viviendo. Y muchas veces por la historia familiar. Porque a veces hay rechazo incluso en la familia. Entonces la persona busca con mucha fuerza, con mucha intensidad, busca aceptación. Y resulta que la aceptación a veces no se encuentra. Por algo hay una palabra que se repite mucho. Aquí ya me la han dicho varias veces. Padre no me haga bullying. El bullying, el famoso bullying. ¿Qué es el bullying? Es la violencia entre iguales. La agresión entre iguales. En muchos colegios, en muchos equipos, en muchos círculos de amigos se presenta el bullying. Es decir, el rechazo y la agresión entre personas iguales. Y eso es muy complicado. Entonces la persona se siente rechazada. Y resulta que si yo tengo una experiencia de familia que es muy frágil. Prácticamente lo que viene a reemplazar mi familia son mis amigas, mis amigos. El apego que muchas chicas tienen a su grupo de amigas es impresionante. Casi que sienten que esas amigas son como su familia. Y uno mira, por ejemplo, los perfiles en Facebook. Uno mira los perfiles de las muchachas. Y entonces eso se tratan con ese cariño. Unidas para siempre, más que hermanas. Quiero envejecer junto a ti y que mis hijos te digan tía. Esas son las muchachas súper unidas. No es que esté mal la amistad entre las jovencitas. ¿El problema cuál es? El problema es que llega el momento en el que se siente tanta dependencia del grupo que entra el terror de que me vayan a rechazar. Y el miedo de que me rechacen es uno de los miedos que marca profundamente. Por ejemplo, si un muchacho va a entrar a una de esas maras, como las que hemos dicho en aquellos países, si el muchacho va con su piel así limpiecita, como hay varios muchachos aquí que tienen, mire, esos brazos limpios, despejados. No, así no. Usted tiene que ser del grupo. Y para ser del grupo, usted tiene que portarse como los del grupo. Tiene que poner cara del ladrido. ¡Raf! ¡Raf! Si usted no tiene cara de ladrido, no sirve. Tiene que tener cara de ladrido, tiene que tener piel de cocodrilo, tiene que tener tatuaje, mutilación, peinado raro. ¿Para qué? Para que usted pueda sentir que pertenece. Para pertenecer. Entonces, uno de los principales miedos que gobierna muchas cosas en la vida de los jóvenes, es el miedo a el rechazo. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de pertenencia. Y te digo una cosa, querido muchacho, querida chica, te digo con toda sinceridad, es apenas normal que tú quieras pertenecer. Es apenas normal, es natural. Lo que pasa es que hay que saber manejarlo. Pero es natural. Claro, la juventud es la edad donde uno precisamente quiere abrirse a otros círculos, a otras experiencias. Es apenas normal. El problema está en que se entra en una dependencia tan grande, que eso se vuelve como un miedo. Y entonces, porque no me rechacen, yo no puedo pensar distinto. Yo me acuerdo hace años, estaba ofreciendo unos cursos de formación y asistían varios jóvenes. Había una chica que tenía unos 13, 14 años en esa época. Y entonces, ella decía abiertamente, yo lo que oigo aquí en el curso este, un grupo católico, yo lo que oigo aquí, yo no lo puedo repetir en mi colegio, porque en mi colegio se burlan de mí mis amigas. Entonces, ella sentía que ella no podía ser ella misma. Ella sentía que ella no podía pensar como católica, porque resulta que sus amiguitas se las daban deliberadas. Entonces, las amiguitas liberadas estaban de acuerdo con muchas cosas con las que no está de acuerdo la iglesia católica. Estaban de acuerdo con anticonceptivos, estaban de acuerdo con homosexualismo, estaban de acuerdo con muchas cosas. Y esta muchacha sentía que si ella hablaba lo que ella realmente creía, la iban a rechazar. Eso se llama, ¿qué? Miedo. No puedo mostrarme como soy. Yo pienso que el matrimonio debe ser fiel, y debe ser entre hombre y mujer, y debe ser para toda la vida, y debe ser fecundo. Pero tengo un grupo de amigas que son muy simpáticas, que son muy amables, que son muy divertidas, que me quieren mucho, que me tratan muy bien, dice la muchacha. Y ese grupo de amiguitas que yo tengo, resulta que no, ellas son de otro estilo. La una, por ejemplo, ya hablando de gente un poquito más grande, la una, por ejemplo, está de novia, entre comillas, está de novia con un hombre casado. Y ella es así, ella es cínica, es descarada, mira el reloj que me regaló mi amorcito, mi amorcito, es un hombre casado con él, que esta mujer está enredada. Y esta, por dentro, siente repugnancia. ¿Qué es eso? Porque esta amiga mía está destruyendo un hogar. Porque él está sacando plata a ese hombre. Pero ella se queda callada. Se vuelve cobarde. ¿Por qué se vuelve cobarde? Porque ella siente que si ella habla lo que de veras está pensando, la van a rechazar. Eso se llama ¿qué? Miedo. Y cuando uno tiene miedo, fácilmente se vuelve agresivo. Y la agresividad tiene muchos rostros. Ya vimos que está en el lenguaje, ya vimos que está en el vestido, ya vimos que está en el comportamiento. Entonces, el miedo gobierna a muchas chicas que entonces no hablan lo que creen, no son capaces de poner un límite. Te voy a dar otro ejemplo de miedo. Dijimos que está el miedo al rechazo. El otro miedo, que es muy importante, es el miedo muy parecido, el miedo a que no me amen. Y este también afecta demasiado. Tanto a los hombres como a las mujeres. Se nota más en las mujeres, pero nos afecta también a los hombres. Entonces, yo conocí, yo estuve ayudando, junto con un equipo de profesionales, estuvimos ayudando en un caso gravísimo, un caso clínico de anorexia. Una muchacha que estaba pesando prácticamente la mitad de lo que debía tener como peso corporal normal. ¿Y por qué había caído ella en la anorexia? Había caído en la anorexia porque ella tenía la idea, si me dejo engordar, nadie me va a querer. No me puedo dejar engordar. A las gordas nadie las quiere. La gorda solo sirve para rebotar. Si se cae, rebota, pero no sirve para nada más. Entonces, nadie va a querer a la gorda. Y ella entonces, tenía esa idea, nadie me va a querer. Nadie me va a querer. Nadie me va a querer, ¿por qué? Nadie me va a querer por gorda, nadie me va a querer por fea, nadie me va a querer por el problema de acné que tengo. Nadie me va a querer porque soy muy morena o porque soy muy blanca o porque soy muy desteñida o porque no tengo curvas o porque... Y es miedo. ¿Qué hay detrás de eso? Miedo. Simplemente miedo. Eso es lo único que hay. Miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene miedo? Cuando una muchacha siente nadie me va a querer y de repente aparece un príncipe no azul, pero... tal vez verdecito y aparece un príncipe. Entonces, ella que siente yo no puedo perder a este hombre por ninguna razón porque si me pierdo a este hombre me quedo sin nada. Este es el último de los mohicanos. Este es el último hombre no quedan más hombres solo queda este hombre. Este es el único hombre que me volteó a mirar a mí que tuve un problema de acné a mí que finalmente como que no me salió cadera a mí como que sí me salió cintura. Está muy cara la operación del busto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer cuando se encuentra con ese hombre que es el único es el último hombre. Ya no quedan más hombres en Panamá solo queda este. Ya no quedan más hombres en Centroamérica. Se acabaron los hombres en Centroamérica. como dirían en inglés ¿qué le pasa a esta muchacha? Como ella siente nadie me va a querer pero bueno quedó este ¡no lo puedo perder! ¡Ay! ¡Qué fastidio esa manera como me toca! ¡Qué fastidio! ¡Me siento sucia! ¡Me siento una cualquiera! ¡Me siento impura! ¡Me siento con mala conciencia! ¡Me dan ganas de confesarme! ¡Me siento mal! ¡No puedo mirar a mi mamá a la cara! ¡Siento vergüenza con el Padre José del Carmen! ¡Siento vergüenza en la Hora Santa! ¡Me siento mal! Pero me toca dejarme manosear. ¿Por qué? Porque es el último hombre que queda. Si no me dejo manosear de este ya no quedan más hombres. Ya se acabaron los hombres. Y resulta que hay una cantidad mamita y una cantidad que todavía están ahí pendientes. Yo siempre les digo a las muchachas les digo mire el tiempo que usted pierde señorita oígame bien el tiempo que usted pierde con el que no es es el tiempo que usted pierde para encontrar al que sí es. Por eso yo enseño por todas partes a las jóvenes les enseño pueden ser conocidas y amigas de muchos pero no pierdan tiempo con el que no es ni le den ilusiones al que no es. Entonces fíjate la cadena del miedo hasta donde llega. El miedo nos vuelve agresivos el miedo nos vuelve traidores de nuestros principios. Yo he conocido mujeres que han abortado por una sola razón ellas si querían tener al bebé pero que pasa que el novio que era el último hombre que quedaba ya no quedaban más hombres que pesar siete mil millones de seres humanos de los cuales tres mil cuatrocientos ochenta son hombres tres mil cuatrocientos ochenta millones de varones porque hay más mujeres que hombres les tengo esa mala noticia señoritas porque eso juega en contra de ustedes tres mil cuatrocientos ochenta millones de varones y resulta que de esos tres mil cuatrocientos ochenta ella dice no ya me perdí el último que quedaba entonces ese es el miedo el miedo al rechazo por el grupo yo no puedo hablar lo que yo pienso no puedo hablar no me puedo mostrar como católico no me puedo mostrar porque si yo por ejemplo soy un muchacho sano fuerte inteligente veintidós veintitrés tres años de edad estoy adelantando mis estudios voy bien en la vida no católico no eso católico no está de moda lo que está de moda es que se yo ser mazón ser ateo ser gnóstico ser nueva era practicar yoga eso es lo que está de moda pero que yo diga que católico no que vergüenza entonces por miedo al rechazo en el trabajo por miedo al rechazo por los amigos me quedo callado hay una palabra muy seria en el evangelio según san lucas dice nuestro señor jesucristo el que me niegue delante de los hombres yo lo negaré delante de mi padre celestial y resulta que muchas veces los varones también somos tan cobardes o más cobardes que las mujeres oye juan carlos para donde va para donde va juan carlos el iba para misa pero entonces no se dice que va para no no aquí no más hacer una vuelta hacer cual vuelta para misa que vas no 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 que misa ni no la misa no no ninguna misa a negar a negar a cristo porque porque no está de moda en mis amigos hablar de cristo porque no está de moda ir a la misa porque no está de moda ser creyente y nosotros no queremos el rechazo no queremos ser rechazados y no queremos que no nos quieran también los hombres entran en ese juego por supuesto que los hombres entramos también en ese juego los hombres y las mujeres especialmente en la juventud dependemos demasiado 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 de la moda demasiado y lo más triste para mí como sacerdote observador imparcial lo más triste para mí es darme cuenta que lo que más quiere una mujer cuando está pensando en formar hogar no tiene que ver con las cosas que la moda valora tanto que tienen que ser de tal manera tal estatura tal peso tal figura mire una mujer cuando se pone seria en el tema de formar hogar le cuento que para el tema de la figura eso no es lo más importante eso no es lo más importante eso significa que hay experiencia para mucho feo que anda por ahí pero la persona que está fea que se siente acomplejada que se siente pobre que se siente entonces se siente insegura nadie me va a querer espérame llevamos dos miedos el miedo al rechazo y el miedo que es parecido a que no me quieran hay otro miedo todavía y es un miedo muy fuerte es un miedo al futuro se llama miedo al fracaso el miedo a fracasar el miedo que se convierte en una pregunta aguda incómoda dolorosa sobre el futuro es un miedo muy complicado ese el miedo hacia el futuro realmente merece la pena esto en nuestros países yo vengo bastante a Panamá y quiero mucho a Panamá pero no voy a decir que tengo conocimiento exhaustivo de este hermoso país puedo hablar un poco más de mi realidad por supuesto y yo me doy cuenta que mucho joven en la universidad en sus estudios en el fondo se pregunta esto si tendrá sentido si valdrá la pena estudiar esforzarse todo esto hay un gran miedo al fracaso muchas personas se casan pero ya pensando bueno y si esto no funciona muchos papás educan especialmente a las hijas para cuando se daña el matrimonio en el momento en el que se daña el matrimonio usted tiene que tener ya una profesión un oficio hija para que usted se defienda sola para que no dependa de ningún hombre yo no estoy en contra de la formación profesional de la mujer de ninguna manera de ninguna manera estoy en contra lo que quiero llamar la atención es el lenguaje de los papás y el lenguaje del papá muchas veces es ese usted no puede depender de nadie como quien dice en el fondo lo que se está diciendo es cuando salga mal el matrimonio cuando fracase el matrimonio entonces usted ya tiene como defenderse cada vez más son matrimonios se celebran matrimonios por lo menos en mi país donde firman contratos que ya prácticamente facilitan la separación de bienes es decir separan aquellas posesiones que no entran dentro de la sociedad conyugal eso es preparación para el fracaso entonces que pasa que muchos jóvenes sienten un miedo hacia el fracaso y por consiguiente esos tres miedos el miedo al rechazo el miedo a que no me quieran el miedo al fracaso son miedos que están dentro de nuestro corazón miedos que realmente reptan en lo profundo de nuestro corazón y que nos dan una sensación de inseguridad una sensación de inestabilidad una sensación podríamos decir de naufragio y en esa sensación de naufragio y en esa sensación de inestabilidad es donde más fácilmente cae uno en el problema y en la máscara de la agresividad porque uno cae en la agresividad porque la persona agresiva es como la que se plantara y dijera pues aquí estoy y en el fondo lo que está tratando es de convencerse a sí mismo de que si tiene firmeza porque en el fondo se siente frágil y se siente frágil porque tiene miedo por eso por eso mis amigos por eso necesitamos enfrentar nuestros miedos y ese es el camino por el que queremos avanzar exactamente en este día cuáles son mis miedos les repito estos tres para que en el rato de descanso que vamos a tener después usted aproveche para mirar un poquito hacia adentro aproveche un poquito un poquito de soledad un poquito de interiorización y pregúntese usted bueno yo como estoy en términos en términos de esos miedos el rechazo del grupo la soledad el miedo a la soledad o sea que no pude encontrar pareja no no soy un soy un que un rechazado desde el punto de vista afectivo y el miedo al fracaso entonces la pregunta es esos miedos como me están afectando a mi esos miedos están presentes en mi luego vamos a ver al final de esta predicación como el señor jesucristo nos va dando herramientas para superar esos miedos de manera que no sean los miedos los que gobiernen nuestra vida porque te repito uno entra por los caminos de la agresividad sin darse cuenta nadie se lo propone un determinado día de hoy en adelante voy a ser mala cara voy a ser malacaroso de hoy en adelante no uno no se lo propone pero le sale bueno eso en cuanto a la primera máscara dijimos que la primera máscara era la agresividad la segunda máscara es la indiferencia la indiferencia se caracteriza por una especie de falta de respuesta por una especie de egoísmo por una especie de dureza hay una expresión que se utilizaba mucho en España creo que ahora menos esa expresión es el que pasa de todo es decir esto a mi no me importa incluso existe la palabra pasota un pasota que es un pasota en España el pasota es el que pasa de todo y pasar significa eso no me importa eso no me interesa es impresionante como en muchos de nuestros países la gente está cayendo en eso que se llama pasotismo es decir por ejemplo en términos de política no yo con eso no me meto eso no me interesa a mi yo no tengo nada que ver con eso eso se llama pasotismo yo no me meto con eso esa es la indiferencia en los temas sociales hace unos 40 años había un tremendo compromiso por parte de muchos jóvenes los jóvenes estaban metidos en temas sociales aquí por ejemplo en Centroamérica fue una época muy fuerte muy complicada en el Salvador con la guerrilla el movimiento sandinista en Nicaragua eran momentos de gran compromiso de muchos jóvenes que veían con gran ilusión probablemente equivocada o no sé como sea pero veían con gran ilusión la posibilidad de traer un cambio social hoy en día estamos un poco en el otro extremo el otro extremo es no me interesa no me importa y por consiguiente como no me importa el mundo grande me refugio únicamente en el mundo chiquito esa es la característica social que se conoce como postmodernidad en el mundo postmoderno la gente no se preocupa por lo que esté sucediendo a gran escala que la política que los Panama Papers no eso quien sabe que será ya toda la gente tan corrupta que hay entonces no nos comprometemos en el plan macro únicamente nos concentramos en nuestro pequeño grupo en nuestro pequeño círculo en nuestros pequeños en los instantes de retribución emocional entonces lo único que interesa para mí es mi pequeño grupito y entre nosotros la pasamos bien y entre nosotros nos entendemos eso por consiguiente produce una expresión de indiferencia la pregunta es ¿por qué hemos llegado a esa actitud masiva de indiferencia social? cuesta un trabajo enorme se los digo pues precisamente porque tengo ocasión de encontrarme con muchachos y muchachas en muchas partes del mundo cuesta un trabajo enorme lograr que los jóvenes se interesen por temas sociales por temas políticos un poco la cuestión ecológica si les interesa la cuestión ecológica si eso de que estamos acabando con el medio ambiente eso de que estamos destruyendo la naturaleza eso si les preocupa pero los temas de un compromiso de un cambio social en muchas partes no tienen verdaderamente un eco la gente siente como que eso es el mundo un mundo de adultos eso lo tiene que resolver el estado yo no se hay una sensación de verdadera indiferencia una sensación de ausencia algo así como conmigo no cuenten para eso eso precisamente es lo que significa la expresión pasota un pasota o una pasota es un hombre o una mujer que toma la actitud de mira conmigo no cuenten para eso mientras yo esté bien entonces pues todo está bien yo con eso me quedo tranquilo yo no me meto con nadie nadie se mete conmigo yo estoy bien con mis amigos con ellos lo pasamos bien y ya está ¿por qué hemos llegado a esa manera de actuar con respecto a las grandes causas sociales? oh las razones son múltiples son múltiples y muy profundas pero esto nos está haciendo muchísimo daño muchísimo daño porque la resignación de la juventud frente a la situación política en la práctica significa la entrega de las libertades civiles a los grupos que ya tienen sus agendas y sus intereses es decir el hecho de que ustedes queridos jóvenes no entren de una manera activa en los procesos políticos de sus propios países hacen que resulte extremadamente sencillo imponer las leyes que son contrarias a las convicciones de ustedes es decir el pensamiento cristiano no necesita solamente catequistas que los necesitamos sacerdotes muchísimos los necesitamos religiosas todas las que se pueda por favor claro de eso necesitamos pero necesitamos también científicos necesitamos también abogados necesitamos artistas necesitamos escritores necesitamos políticos necesitamos jóvenes que salgan de su estrecho y egoísta círculo porque en el fondo lo que hay en esa máscara de indiferencia es una combinación de resignación y de egoísmo resignación que significa este país lo manejan los que quieren y egoísmo que significa pero por lo menos yo la paso bueno con mis amigos resignación y egoísmo pero esa resignación y ese egoísmo que son pecados hermanos tienen luego una consecuencia durísima porque te repito la indiferencia política de la juventud la indiferencia política de ustedes muchachos y muchachas significa que el camino queda pavimentado y libre para los que quieran imponer las leyes que quieren imponer por eso necesitamos necesitamos quitarnos esa máscara porque la máscara de la agresividad es estéril y la máscara de la indiferencia no es menos estéril esa agresividad de las barras bravas esa agresividad de las maras esa agresividad de las pandillas que produce lo único que produce es más despliegue policial y cárceles más abarrotadas no produce otra cosa es decir toda esa fuerza toda esa fuerza de estos pandilleros toda esa fuerza de esa gente en las maras toda esa fuerza esa creatividad esa astucia ese valor todo ese vigor de todos esos muchachos y muchachas se fue por la alcantarilla se perdió ese es el peligro social que está detrás de estas máscaras que toda la fuerza social de esos líderes se perdió es exactamente lo mismo que sucede con el narcotráfico es creo que mundialmente famoso aquel narcotraficante colombiano asesinado en su ley hace unos años un hombre llamado Pablo Escobar Pablo Escobar que podemos decir de Pablo Escobar a su manera habría que decir una especie de genio el imperio que montó este señor pero fue un imperio para el crimen y lo que nosotros necesitamos y por eso les hablo con este cariño con este énfasis por eso necesito su atención por eso necesito su corazón por eso necesito que ustedes se quiten sus máscaras de indiferencia lo que nosotros necesitamos es dejar de desperdiciar talento dejar de desperdiciar fuerzas en las filas de una agresividad estéril o en el egoísmo y la resignación propias de los que tienen la máscara de la indiferencia hay un refrán que dice una golondrina no hace verano así como una gota tampoco hace un aguacero eso es verdad por eso se necesitan no uno ni dos se necesitan centenares se necesitan miles se necesitan centenares de miles y millones de jóvenes especialmente de jóvenes que tomen conciencia de lo suyo porque mientras nosotros estamos cada uno encerrado en su pequeño círculo encerrado en sus pequeños gustos encerrado en sus propias conveniencias otros otros nos están organizando la vida y un día abre los ojos ay mira lo que pasó mira lo que hicieron le voy a contar una historia por ejemplo de mi país sé que lo que está pasando en Colombia es lo mismo que está pasando en muchas otras partes y si no ha pasado está por suceder también aquí porque los que manejan este tipo de legislación y los que manejan este tipo de presión social están en todas partes que pasa que en mi país la gente cada uno metido en su mundo cada uno metido en su círculo de amigos cada uno metido simplemente en su conveniencia un día llega un niño a la casa y le dice mamá hoy nos entregaron las cartillas cartillas que cartillas te entregaron hijo de la cosa esa de educación sexual la mamá se siente ahí como que se despierta un poco y que les están dando en eso de la educación sexual ah por ahí la tengo en la maleta déjame verlo hijita que te dieron vamos a ver las cartillas de educación sexual que se están repartiendo en los colegios en Colombia ay Dios mío eso no se llaman cartillas de educación sexual se llaman manuales de perversión infantil enseñando todo tipo de barbaridades porque la lógica de ellos es esta puesto que hay que respetar los derechos de la población homosexual para que las nuevas generaciones respeten a los homosexuales los niños deben aprender desde sus primeras etapas que la homosexualidad es perfectamente normal entonces hay que enseñar a los niños con talleres de transexualidad con talleres de masturbación con talleres de homosexualidad de todo ese tipo de cosas hay que enseñarles a los niños todo lo que hará de ellos personas realmente tolerantes en el plano sexual cuando los papás empiezan a ver los dibujos asquerosos menos mal no eran fotos pero ya el daño estaba hecho cuando empiezan a ver los papás en Colombia empiezan a ver los dibujos asquerosos de perversión sexual para sus hijos entonces dicen un momentito que paso que paso que paso ahí empiezan a despertar casi era demasiado tarde se levantaron los papás y las mamás y salieron en marchas y protestaron contra el ministerio de educación nacional que en esa época tenía como ministra de educación una señora declarada lesbiana porque hasta allá llegó mi país entonces ahí es cuando la gente empieza a decir ay ay pero hasta donde vamos a llegar ay pero que cosas que cosas hermano escúcheme usted tiene que aprender a comprometerse en movimientos sociales que conserven los verdaderos valores desde que edad desde los 13 desde los 12 desde los 15 años desde esta edad que usted tiene entonces que es lo que espero yo por ejemplo de esta jovencita casi podríamos decir niña que tenemos aquí en primera fila mucho gusto saludar la señorita que es lo que yo espero de esta señorita porque le hablo yo de esta manera con grito herido a esta señorita porque le hablo así porque yo espero que esta querida señorita panameña desde esa edad desde tu edad querida niña estés convencida tengo que ser guerrera de los valores de Dios porque los de el lobby homosexual y los de la transexualidad y los del aborto y los de la eutanasia y los del matrimonio igualitario ellos no están buscando simplemente leyes ellos están buscando tus hijos eso es lo que ellos están buscando entonces este muchacho aquí en segunda fila y estas niñas queridas amiguitas que están ahí desde ya tienen que comprometerse en eso entonces si nosotros nos ponemos el disfraz de la indiferencia y si nosotros gastamos la vida simplemente pasándola bien o si nosotros nos dejamos resbalar por las pendientes aceitadas de los vicios le estamos haciendo el juego a los grandes centros de poder a ver como te lo explico hay grandes muy muy grandes centros de poder que obran en todos nuestros países algunos llaman a eso el nuevo orden mundial hay grandes centros de poder ¿por qué? por muchas razones una de las razones es porque todas estas son máquinas de hacer dinero ¿por qué una señora que ya no me merece ningún respeto llamada la señora Bachelet la presidenta de Chile ¿por qué esa señora cambia su postura? ¿por qué en su primera candidatura y su primer término a la presidencia se muestra contraria al aborto y después dio la vuelta completamente a favor del aborto ¿por qué? porque resulta que hay grandes presiones internacionales el aborto es de los grandes negocios grandes grandes negocios efectivamente una vez que el aborto se convierte en un derecho que da repugnancia decirlo una vez que el aborto se convierte en un derecho entonces ¿qué tienes? pues ya tiene el estado que sacar presupuesto para pagar lo que es un derecho de las mujeres a abortar de eso es de lo que se trata así funciona en Escandinavia así funciona en España así funciona en muchos lugares del mundo entonces tenemos que quitarnos esa máscara de indiferencia tenemos que quitarnos ese disfraz o esa comodidad o el nombre que le quieras dar de indiferencia ¿y por qué hemos llegado a la indiferencia? te he dado dos causas porque hemos entrado en resignación y porque hemos entrado en egoísmo y el primer síntoma preocupante queridos muchachos queridas niñas el primer síntoma preocupante es cuando uno habla con un joven y lo único que hace es conjugar y declinar todo el tiempo el pronombre yo yo mi carrera mis amigos mi futuro mis cosas mi trabajo mi especialización lo que yo voy a hacer lo que va a ser para mí los que están conmigo hermanos estamos metidos en una avalancha de egoísmo impresionante ese es el nombre que eso tiene y cada muchacho y cada niña anda metido únicamente en su música en sus fiestas en sus actividades en sus amigos por eso es una gran cosa una enorme y bella cosa que se pueda reunir por ejemplo esta asamblea esto es una gran cosa porque esto es salir de nuestro pequeñito grupo de amigos y es empezar a oír otro lenguaje entonces yo necesito que mi amiguita aquí presente yo necesito que mi amiguita desde hoy entienda tengo que ser guerrera de dios tengo que ser guerrera de los valores porque eso es lo que está miren aquí el vecino país miren a costa rica uno de los países con una actitud pro vida más clara y como han atacado a costa rica y poco a poco la van arrodillando y la van humillando para que apruebe lo mismo fecundación artificial para que aprende para que apruebe aborto para que apruebe todo porque porque son grandes centros internacionales si nosotros les hacemos el juego van a lograr todo lo que quieran y que es hacerles el juego que tu te centres nada más en pasarla bien con tus amigos sacar adelante tu carrera sacar adelante tus cosas y llevar tu vida tranquila entonces que es lo que usted está proponiendo padre lo que yo estoy proponiendo es los que vayan a tener los que tengan mejor dicho una vocación sacerdotal o religiosa Dios los bendiga hermoso pero es que necesitamos no solo religiosos y sacerdotes necesitamos líderes políticos abogados científicos jueces escritores filósofos brillantes exitosos fuertes convencidos eso necesitamos gente que tenga impacto en la esfera social necesitamos romper ese marasmo de indiferencia de egoísmo de yo simplemente la paso bien y ya está no puede ser eso se llama resignación y eso se llama egoísmo y mientras nosotros estemos metidos en la resignación y en el egoísmo le tenemos bien abierta y pavimentada la vía a todos los que quieren imponer lo que quieren imponer ellos tienen que encontrarse en parte en mi país lo encontraron ya que vio allá nuestro amigo de Polonia Polonia ha sabido oponerse en muchos casos porque resulta que una de las máquinas aplanadoras una de las máquinas que impone este tipo de legislación en Europa es precisamente el parlamento europeo la unión europea misma quiere imponer en cada uno de los países las mismas leyes y las mismas cosas pero Polonia se ha resistido gracias a Dios Irlanda en una época era fuerte Irlanda se ha ido derrumbando moralmente se ha vuelto no es ni sombra de lo que era Polonia se sostiene bastante bien Hungría Hungría se sostiene bastante bien ah tienen un presidente que se ha plantado entonces que es lo que yo espero de la querida Panamá que es lo que yo espero aquí de este grupo de soñadores que es lo que yo espero de este hermoso grupo de muchachos de muchachas que es lo que yo espero que ustedes sean gente que sea capaz de plantarse de modo que los políticos en primer lugar aprendan que jamás tendrán el voto de ustedes jamás tendrán el apoyo de ustedes si van a traicionar los valores de Dios de Cristo de la iglesia de la vida no no vas a tener mi apoyo y yo les digo una cosa los políticos en todas partes incluyendo mi país por supuesto en su gran mayoría son una manada de cobardes es lo que son ellos ¿sabe por qué? porque ellos saben que necesitan de nosotros entonces estoy tratando de contenerme entonces cuando el presidente Juan Manuel Santos de la República de Colombia vio que las familias no se dejaban no dejaban que les pervirtieran los hijos cuando salieron cientos de miles de personas en las calles de Bogotá de Barranquilla de Medellín de Bucaramanga de Cali cuando salieron cientos de miles de personas a decir no entonces salió el señor presidente es decir de ninguna manera la ideología de género va a entrar en la educación colombiana es un mentiroso asqueroso pero por lo menos tuvo que decirlo por lo menos tuvo que decirlo y ese freno junto con el freno del referendo y otras cosas y no me hagan hablar más ese freno muestra lo que son los políticos en el fondo un político es un cobarde porque el político sabe que el día que se queda sin ustedes el día que el político se queda sin ustedes se queda sin nada y por eso en el momento en el que empiecen a surgir los verdaderos líderes en Panamá que ya hay algunos yo sé pero hay que darle fuerza a eso en el momento en el que ustedes hombres y mujeres que se yo si un día usted está en el parlamento está defendiendo una ley está protestando las cosas están sucediendo cuando la gente despierta mire mi familia de donde mi familia mi familia es clase media yo no soy nadie allá en Colombia yo no soy aristocracia ni riqueza ni nada pero mi hermano menor han de saber ustedes mi hermano menor que es psicólogo de profesión que escribe también mucho en Facebook y publica cosas pro vida se llama Saulo Saulo Medina ah ya mi hermano menor ya pudo dar testimonio en el Congreso de la República de Colombia sobre estos temas cuando uno se pone en la tarea uno llega hasta allá entonces propónganse ustedes niñas muchachos propónganse ustedes tenemos que llegar hasta allá y tenemos que frenar a los que pretenden imponer lo que se les da la gana porque acuérdate ellos no el propósito de ellos no son leyes el propósito de ellos son los niños los niños eso es lo que quieren y por eso tenemos que frenarlos entonces quítate ya esa máscara de indiferencia quítate ya esa máscara de egoísmo quítate ya esa resignación y empieza a tomar conciencia lo que vaya a suceder en Panamá depende también de nosotros esa es la conciencia que hay que tomar y hay países que han sido valientes y hay países en donde están sucediendo cosas muy interesantes y hay países donde se está mostrando que no debe uno necesariamente resignarse yo sé que uno de los personajes más controvertidos en gran parte aborrecido y el tipo no se ayuda es el actual presidente de Estados Unidos un personaje con unas declaraciones y con unas cosas absolutamente ridículas y dolorosas pero por lo menos hay algo que él está mostrando y es que hay varios trenes de esos trenes embalados de esos trenes a toda velocidad que se pueden detener ustedes tienen que saber que la máquina de abortos más grande del planeta tierra es una empresa norteamericana una empresa privada que recibe sin embargo dinero del estado y que se llama Planned Planned Parenthood PP Planned Parenthood aprendase ese nombre ustedes de chiquita aprendase Planned Parenthood Planned Parenthood o sea algo así como algo así como paternidad planeada Planned Parenthood es una máquina de abortos que exporta el aborto al mundo entero pero resulta que Donald Trump que tiene todos los defectos y muchos más también tiene cosas interesantes y una cosa interesante de Donald Trump es que ya firmó un decreto que impide la financiación de abortos en otros países con dinero norteamericano es un triunfo muy chiquito pero es algo y sobre todo demuestra un detalle esos trenes se pueden detener esos trenes se pueden detener por favor escuchenme usted no puede ser resignado no ya las cosas son así ahora los matrimonios ya no duran ahora todo es así dejen de resignarse cuidado con el tercer disfraz la superficialidad la superficialidad es hija de la indiferencia la superficialidad es una especie de cinismo ya que el mundo es una porquería pues hagamos por lo menos una rumba en este lodazal pasemos la bueno no cuidado con la superficialidad la superficialidad es otro modo de resignación es una resignación que pretende quedarse con las migajas de la felicidad convertida simplemente en diversión y yo vuelvo a las palabras de Monseñor Urias en su homilía de ayer que bien que nos habló Monseñor Urias no se dejen confundir no permitan ustedes que la felicidad se degrade hasta volverse simple diversión no se dejen confundir tiene toda la razón el obispo no se dejen confundir y hay muchos que se están confundiendo y la superficialidad es eso la superficialidad es quedarse con las migajas y perder la comida la superficialidad es escoger la diversión y perder la felicidad la superficialidad es escoger el momento y perder la vida la superficialidad es publicar muchas fotos y muchos selfies los selfies vamos a publicar muchos selfies yo riendo yo abrazando yo pasándola bueno yo en fiesta yo yo y yo pero los selfies no publican yo solo deprimido llorando desesperado de las pocas declaraciones que alcanzó a hacer el papa benedicto refiriéndose al tema de las redes sociales fue esa fíjese lo que dijo el papa benedicto sobre las redes sociales se lo dijo especialmente a los jóvenes sean verdaderos lo que dijo el papa benedicto sobre las redes sean verdaderos porque resulta que a veces en las redes sociales caemos en el tema de la superficialidad entonces por ejemplo hay muchas sobre todo jovencitas que creen que lo único que se puede publicar en el perfil es la diversión la diversión el paseo la comida la fiesta el carnaval el disfraz como la estamos pasando de buena nosotras las amigas todas nosotras las bonitas reunidas todas nosotras las alegres todas nosotras y va uno a ver y son muchachas con unas crisis de depresión espantosas y sin embargo tú vas a ver el perfil de facebook tú vas a ver sus fotos de snapchat tú vas a ver lo que ella conversa y parece muy bien pero sabe una cosa mucha gente mucho joven se está yendo de facebook y una de las razones es que están escogiendo otro tipo de medios de comunicación sobre todo whatsapp y sobre todo snapchat donde pueden ser más sinceros donde pueden ser más ellos mismos porque precisamente facebook se convirtió como en una especie de vitrina y en vitrina todo el mundo quiere salir sonriente aquí yo feliz y ahora yo contento y miren lo bien que me va en cambio mira uno las conversaciones de whatsapp que aburrimiento que hace nada y usted menos cuando se acaba este retiro no se entonces cuidado con la máscara de la superficialidad a veces a veces nos ponemos esa máscara como si fuéramos super felices como si fuéramos super cool uy como si estuviéramos en lo máximo como si la vida entera fuera una fiesta como que siempre lo estoy pasando bomba lo estoy pasando muy bien es que la vida es alegre es que mi vida es es decir empezamos a repetir las mentiras de las celebridades entonces usted mire como son los perfiles de instagram mire los perfiles de instagram de las cantantes de las actrices entonces ellas siempre tienen que estar pasándola maravilloso en el parque en la playa con mi amorcito con no se que estoy bien estoy bien estoy bien mentira mentira no la esta pasando bien la máscara de la superficialidad y de ahí terminamos de dar la vuelta sabes porque la gente se pone esa máscara de la siempre sonrisa y la siempre fiesta porque están tratando de ser aceptados porque están tratando de ser amados entonces por ejemplo si una muchacha publica en facebook las fotos que tiene por ejemplo mientras oye la conferencia en eptc si salen las fotos de la conferencia esas fotos no son tan bonitas entonces tienen que salir las super fotos pero fíjate que en el fondo eso es apariencia eso es mentira y por qué caemos en esa mentira por las razones que hemos dicho porque a toda costa queremos ser aceptados a toda costa queremos ser amados queremos caer bien brevemente cómo nos ayuda Jesús a quitarnos estas máscaras se puede decir en dos frases Jesús hace contigo y hace conmigo como hizo con aquel leproso del evangelio según San Marcos el leproso le dijo a Jesús si quieres puedes limpiarme Jesús dijo quiero extendió la mano lo tocó y lo sanó a medida que Jesús toca tus miedos a medida que Jesús toca tus heridas y las sana a medida que llega el Señor y va tocando esas heridas y tú te vas sintiendo sano en esa medida dejas de esconderte a medida que te vas sintiendo aceptado a medida que te vas sintiendo aceptada y amada por el Hijo de Dios y a medida que vas encontrando grupos de hermanos y hermanas que te quieren no porque tú te tengas que poner una máscara no porque tengas que usar tal o cual ropa no porque tengas que seguir tal o cual moda no porque te tengas que tatuar de escama sino porque tú vales a medida que te vas encontrando con esas personas y te vas sintiendo amado por esas personas que son tus hermanos en la fe a medida que te vas sintiendo amado así ya no tienes que disfrazarte de nada ya puedes quitarte si se pudiera quitar el tatuaje ya te puedes quitar tu disfraz de cocodrilo tu disfraz de caimán tu disfraz de armadillo ya no tienes que sacar tus espinas de erizo ya no tienes que poner esa cara dura ya no tienes que refugiarte en tu pequeño grupo de amigos ahora sientes y es verdad todo lo puedo en aquel que me conforta entonces como hace Cristo para quitarnos nuestros disfraces Cristo Cristo hace dos cosas primero lo que hizo con el leproso Cristo toca las heridas yo sé que tú tienes vacíos dice Cristo yo sé que te ha faltado amor dice Cristo yo sé que te ha faltado atención y cariño dice Cristo y Cristo se hace presente ahí en la herida y Cristo se hace presente ahí donde hay ese dolor ahí se hace presente el Señor y a medida que Él se hace presente y toca y sana esas heridas ya dejas de disfrazarte ya dejas de plantarte aquí estoy duro soy fuerte na que hermoso que hermoso el momento que Dios nos regaló ayer y que Dios quiera nos regale otro bien hermoso esta noche yo veía veía con emoción y yo mismo lloraba y no me da vergüenza llorar a ver que pasa soy débil que pasa con eso soy débil porque Él es grande soy débil porque su amor me gana que pasa algún problema soy débil ante Él porque Él es grande porque Él es hermoso porque Él si vale la pena porque Él si sabe porque está luchando pero yo no era el único que estaba llorando había muchas lágrimas había muchas lágrimas y esas lágrimas hacen bien porque esas lágrimas significan que no tengo que vestirme de que soy el duro que todo lo puede que todo lo aguanta no soy ningún duro me canso estoy tentado estoy herido estoy frustrado pero tengo un Dios que conoce lo que yo soy y que me acepta como soy esa es la grandeza de Cristo y así Cristo me quita el disfraz entonces ya no tengo que encerrarme en mi pequeño círculo ya no tengo que encerrarme en mi egoísmo y en mi resignación ah la cosa es muy distinta muy muy distinta cuando llega Jesús pero esa es solo la primera parte la segunda parte que es la que yo quisiera llevar al Salvador la que yo quisiera llevar a las cárceles de San Pedro de Sula Cristo te muestra por qué vale la pena luchar cuáles son las causas que valen la pena oh si un tipo tan inteligente como Pablo Escobar hubiera podido utilizar su inteligencia para algo que valiera la pena y no simplemente para matar inocentes como hizo tantas veces hermano estás lleno de riqueza estás lleno de talento estás lleno de fuerza estás lleno de vida sabes lo que tú necesitas lo mismo que yo necesito lo que necesitamos es el motivo es el camino lo que necesitamos es la causa que uno diga a esto le apuesto la vida ajá pero yo te cuento algo yo este servidor aquí donde me ves yo siento que la he encontrado yo siento que en el evangelio de mi señor yo siento que en la causa del reino yo siento que en el seguimiento de Cristo lo tengo todo lo tengo todo por eso vivo feliz tú no tienes que ser como yo Dios no es una fotocopiadora tú no tienes que fotocopiarme a mí tú eres tú yo soy yo pero tú tienes tus talentos y Cristo te va a dar tu motivo dentro de lo que tú seas tal vez vas a ser un gran científico un gran escritor un buen filósofo tal vez vas a ser un gran teólogo un buen político un gran abogado lo que tú seas un empresario necesitamos empresarios solidarios y en Panamá he conocido varios atención muy buenos muy buena gente conocida aquí necesitamos empresarios exitosos para Cristo y el día que tú descubres para quién para quién vivir también descubriste para qué vivir esas son las dos cosas que te da Cristo para que te quites tus disfraces sana tus heridas y te da un por qué te da un por qué vivir a mí me lo dio y cambió por completo mi vida no es que mi vida fuera demasiado desastre estaba estudiando física pura estaba becado en la Universidad Nacional de Colombia iba a hacer un doctorado de física de partículas en Bocum en Alemania no yo no estaba mal en la vida creo tenía más o menos una carrera tenía más o menos algo que hacer pero lo que Cristo me ha dado eso está está muchos muchos órdenes de magnitud por encima de lo mejor de mis sueños mucho más Cristo te sana Cristo te sana no tienes que ponerte las escamas no tienes que deformarte la oreja no tienes que vestirte de calaveras vístete de vida vístete de amor no tengas miedo ese fue el gran mensaje de San Juan Pablo II no tengáis miedo no tengas miedo no tengas miedo Cristo sana tus miedos sana tus miedos y te da un porqué y cuando uno sana sus miedos y tiene un porqué ya no necesita el disfraz de escamas ya no necesita la indiferencia y ya no necesita vivir con la risa tonta toda hora ahora mi vida ahora mi vida es otra cosa Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para un porqué en el fin de la vida con tu síndroma en el fin de la vida con tu síndroma en el fin de la vida